¡Bailá, Yuli! ¡Bailá! ¡Ve con la seguila, Yuli! Te voy a subir a Youtube, te tengo un channel para vos. ¡Victoria, me asustaste! ¡Bailá! ¡Sí! ¡Dale! ¡Dale! Pero se tienen que parar porque así no pueden venear. ¡Sí se puede! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué asco! ¿Quién tiene eso? ¡Qué asco! ¿Quién tiene eso? ¡Qué asco! ¿Quién tiene eso? ¡No! ¡No vale que no bailen, chicas! ¡Me aburro! ¡Sentadas! ¡Qué perra que ven! ¡No! ¡Ya que ven como en este uno! ¡Es la más! ¡Sí! 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 Joná! ¿Quién tiene esto? ¿Qué onda, Julián! ¡Sí! 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 ¡Españer en mente!